A través de una gestión de Rogelio Riganti, un vecino de la ciudad, a la que agradecemos por los contactos que tiene en distintos estamentos del Estado. En este caso nos consiguió una reunión con Javier McAllister, que todos sabemos que este es jugador de fútbol. Hoy está en la Secretaría de Deporte de la Nación y puntualmente tuvimos una breve charla con él, pero tuvimos una charla mucho más jugosa y extensa con quien es el jefe de gabinete de la Secretaría de Deporte, que es el señor Cuadrillero, en la que quedamos que próximamente entre la Secretaría de Deporte de la Nación y la Dirección de Deporte de la provincia, coordinar un encuentro que se haría en Villa Constitución en el futuro como para bajar, no solamente a Villa Constitución, sino a todo el departamento, porque también fuimos con Germán, digamos, con Giacomino, a la reunión. Todo el mundo lo ve que estamos trabajando en todos los lugares, vamos juntos a gestionar, porque acá lejos de las cuestiones políticas de intereses de nuestra ciudad y de nuestros vecinos, para hacer, digamos, en Villa Constitución, una especie de explicación de los distintos programas nacionales que hay para asistir tanto a los clubes, no solamente las instituciones que de alguna manera tienen todo su ordenamiento jurídico, sino también aquellos clubes de barrio que todavía no están ordenados jurídicamente, cómo se los puede ayudar, cómo se los puede solventar distintas cuestiones que tienen que ver con su actividad deportiva. Sabido es que, digamos, que si nosotros podemos lograr fomentar el deporte más allá de las inversiones que haga el Estado municipal en escuelas deportivas, pero si podemos fortalecer los clubes donde los chicos se nutren de todas estas actividades, vamos a sacarle muchísimo tiempo al ocio y a otras cuestiones eventuales que tienen que ver con las adiciones, pero tenemos que generar mucho más espacio deportivo para que lo podamos aprovechar. En ese camino estamos, bueno, esta gente la verdad que nos recibió muy bien, nos atendieron muy bien y quedamos también en próximas reuniones, pero ya enviar notas para tratar de coordinar con algunos programas que tiene la Nación que se puedan a través de la provincia bajar a la ciudad y en eso seguramente a partir de ahora la gestión la va a seguir quien es el director de deportes, que es Gabriel Colombini. Gracias.